En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. Dios, al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia. A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! Y con tu espíritu. Hoy oramos en la Santa Misa en Acción de Gracias y por la salud y la vida de Andrés Mauricio Zapata, residente en Estados Unidos. Acción de Gracias por el cumpleaños de Juana Carolina Londoño. Por el eterno descanso de Saturnino León Peña y Jesús María Morantes Silva. Hoy celebramos en Colombia el Día de la Independencia. Permítanos una oración por nuestra patria, por sus gobernantes y por todos nosotros para que el Señor nos ayude en la crisis mundial que vivimos. Para celebrar dignamente los santos misterios para la gloria de Dios, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros. Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros, Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros, Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros. Oremos. Oremos. Dios protector de los que en ti esperan. Sin ti nada es fuerte ni santo. Dios protector de los que en ti esperan. 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 que escuchen los collados tu voz. Con que me acercaré al Señor, me inclinaré ante el Dios de las alturas, me acercaré con holocaustos, con novillos de un año, se complacerá el Señor en un millar de carneros o en diez mil arroyos de grasa, le daré un primogénito para expiar mi culpa, el fruto de mi vientre para expiar mi pecado. Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, unos escribas y fariseos le dijeron a Jesús. Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó. Generación perversa y adúltera, exige un signo. Pero no se les dará más signo que el signo del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludamos con afecto espiritual a todos los que nos siguen en esta celebración y están unidos a nosotros, no sólo por sus intenciones, sino por su deseo de alabar y bendecir a Dios a través de la acción más importante en la Iglesia, la Eucaristía. El Evangelio nos muestra cómo muy pronto en la vida de Jesús aparecieron los escribas y los fariseos como sus contradictores, que lo acompañaron durante toda su etapa misionera, tratando de sabotear su enseñanza y su acción o de cogerlo en alguna palabra para atentar contra su propia vida. Por eso empezaron a tentarlo y atenderle lazos y hoy le piden un signo del cielo para ponerlo en aprietos. Y Jesús les trata de frente como generación adúltera y pervertida que pide señales para creer, que no le han bastado las señales que su predicación y su acción contienen sus signos, sus milagros y sus palabras de acogida a los que sufren, a los que necesitan la presencia consoladora de Dios. La palabra entonces pronunciada en ese tiempo donde el Señor aprovecha para recriminar a quienes no creen, a quienes no se convierten por su predicación y los compara con la gente de Nínive que le creyó a Jonás y se convirtió. Los compara con la gente con la reina del sur que vino a escuchar la sabiduría de Salomón desde los confines de la tierra y él es más que Salomón. La palabra que hemos escuchado y que está contenida en estos elementos que nos dice a nosotros hoy. Hermanos, desafortunadamente hay muchos creyentes que vinculan su relación con Dios, su fe y su manera de vivir la religión con los milagros y viven pidiéndole a Dios milagros y su único interés es encontrar milagros y le preguntan al sacerdote, Padre, cuál es el santo más milagroso y hay una tendencia a ir de un lugar para otro donde se celebren los milagros y muchas sectas aprovechan jornadas de milagros para captar adeptos y la gente busca casi con desespero donde hay milagros para poder creer. El Señor nos dice esas palabras, somos generación idólatra, adúltera, que busca milagros para poder creer. Nosotros hemos confundido el sentido del milagro. Creemos que milagro es que Dios haga nuestra voluntad y a veces llegamos hasta ciertas prácticas que si no son evangelizadas se convierten como en extorsiones a Dios. Si me haces tal milagro te prendo todo un lamparario o te mando tal promesa o te hago tal promesa para que me atiendas. Hemos pensado que milagro es que Dios haga nuestra voluntad y buscamos por todos los medios que Dios se pliegue a nuestros deseos o a nuestras necesidades. Cuando la realidad del milagro es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eso es tan difícil en la vida personal que hacer la voluntad de Dios es un verdadero milagro. pero cuando la persona se esfuerza por hacer la voluntad de Dios acontece el reino porque donde se hace la voluntad de Dios Dios reina y esa presencia de Dios en el corazón de aquel que hace su voluntad que busca hacer su voluntad primero que la suya como nos lo enseñó Jesús en Getsemaní entonces vive la gran aspiración de la vida cristiana la inhabitación de Dios en el corazón el que guarda mi palabra es decir el que hace mi voluntad ese es el que me ama al que me ama mi padre lo amará y vendremos a él y en él haremos nuestra morada la inhabitación de Dios en el corazón del hombre la máxima aspiración del creyente porque cuando Dios habita en el corazón de una persona lo acompaña en su ser y en su hacer y todo se mira bajo la mirada de Dios y todo es regalo todo es don todo es milagro el milagro pues es hermanos la presencia de Dios en nuestra vida la presencia de la augusta trinidad en nuestro corazón que la espiritualidad conoce bajo el signo de la inhabitación de Dios en el corazón del creyente a que más podemos aspirar donde Dios está es el cielo y quien vive en la presencia de Dios y siente la inhabitación de Dios en su ser entonces ya está en la vida eterna camina en la vida eterna que comenzó el día en que Dios lo llamó a la vida que se va construyendo en su historia y que tendrá su plenitud en la gloria hermanos no vinculemos nuestra fe a los milagros de Dios a que Dios escuche nuestros deseos y nos los conceda no como Jesús Jesús en Getsemaní pasa de mí este cáliz su deseo pero lo entrega en manos del Señor mas no se haga mi voluntad sino la tuya y entonces asumió con gran serenidad la pasión porque sabía que él estaba en él y que el espíritu que habitaba en él era el milagro de Dios el misterio de Dios el signo de Dios en su vida y en la nuestra pidámosle pues al Señor que nos ayude en todo momento a hacer su voluntad que él conoce lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros lo pidamos que si hay que pedir pero como lo hizo el leproso ante Jesús Señor si tu quieres puedes curarme dejando a Dios ser Dios y colocando en Dios nuestro deseo y o nuestra necesidad pero dejando a Dios tener la última palabra sin querer arrebatarle signos o milagros para creer pidámosle al Señor que nos ayude a hacer en todo momento su voluntad para que el reino acontezca en nuestra vida y la inhabitación de Dios sea una realidad en nuestra vida espiritual que nos dé la garantía de estar caminando por el camino del Señor para llegar a la patria celestial hagamos nuestra oración hermanos unidos a Cristo supremo mediador ante el Padre pidamos el auxilio de Dios para todos los hombres cuyas necesidades deben estar siempre presentes en nuestra oración pues el Señor nos ha dado el poder de ser intercesores digamos con fe escúchanos Señor y ten piedad oremos por la iglesia para que fiel a la misión de predicar el evangelio lleve a la fe a quienes aún no conocen a Cristo y a los creyentes a una verdadera conversión escúchanos Señor y ten piedad oremos por el mundo y sus gobernantes para que buscando una solución de una solución justa a los problemas humanos se pueda difundir el mensaje de paz y justicia que Cristo ofrece al mundo escúchanos Señor y ten piedad oremos por los que sufren para que el dolor y las penas no los aparten del amor a Cristo y a la iglesia escúchanos Señor y ten piedad oremos por los moribundos para que cumplida su pascua paso de esta vida al Padre encuentren la recompensa de sus buenas obras escúchanos Señor y ten piedad oremos por nosotros mismos para que la palabra de Dios y la Eucaristía nos lleven a una vida de apostolado escúchanos Señor y ten piedad recoge Señor nuestras plegarias por las necesidades del mundo también te pedimos por Colombia en el día que celebra la independencia te pedimos por nuestros gobernantes y por todas nuestras fuerzas del orden a fin de que la práctica de la justicia y el caminar bajo la mirada del Señor como nos lo presentaba el profeta Miqueas nos lleve por los senderos de la justicia y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda y el de toda su santa iglesia oh Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley recibe las ofrendas de tus fieles santificalas como bendijiste la de Abel para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituir lo Padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida y en la etapa final de la historia enviaste a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con gozo el himno de tu gloria de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección Saturnino León Peña y Jesús María Morante Silva y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros presentamos la acción de gracias por la salud y la vida de Andrés Mauricio Zapata la acción de gracias por el cumpleaños de Juana Carolina Londoño y la oración por nuestra patria colombiana y así con Santa María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el bienaventurado Esteban Maya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el que se acogía a Él gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el que se acogía a Él la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el que se acogía a Él gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el que se acogía a Él oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén aceptamos el proyecto del profeta Miqueas que nos invitaba a practicar la justicia a amar con ternura y a vivir permanentemente bajo la mirada de Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén pueden ir en paz demos gracias a Dios el Señor el Señor les conceda un resto de día muy feliz gracias Padre una entre todas fue la escogida fuiste tu María la elegida madre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo madre nuestra eres tú en vivo desde Manizales Colombia la Santa Misa la Santa Misa la Santa Misa y consuelo la Santa Misa Gracias por ver el video.